Bienvenidos al mundillo de Katy, esta noche vamos a hacer una limpieza de cutie, vamos a quitarnos la pintura de la cara, como ven ustedes hoy me he echado polvos, sombra de ojos, llevo también un poquito de raya aquí abajo y ahora vamos a proceder a limpiarnos la cara. Y entonces yo los productos que gasto son el gel de la Rose Posay de Faclar, la leche impiadora de Tolerian, que ya no me queda, ya me queda poquita, por eso tengo la botella boca abajo, la crema hidranolme, que también me queda poquito ya, y el contorno de hoja de la Rose Posay. Entonces ahora vamos a proceder a enseñarles a ustedes como me desmaquillo yo mi cara. Entonces voy a coger dos algodones, le pongo un poquito de leche a cada algodón y hago lo siguiente me lo pongo así en un ojo y en el otro hay que apretar un poquito para que la pintura se impregne bien y ahora arrastramos moviendo así arrastramos hacia los lados para no mancharnos los ojos de pintura y como ven queda toda la pintura que me he puesto hoy en los algodones siguiente paso ahora vamos a pasar a desmaquillarnos el rostro entonces cogemos nos mojamos la cara con agua fresca y echamos gel dos o tres pulsaciones cuatro movemos así un poquito y procedemos con movimientos circulares a darnos en la cara por la frente menos los ojos los ojos no se da uno porque uno se da desmaquillado ya los ojos bien, 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 bien por el cuello por la cara por aquí y por arriba bueno, estamos así un poquito ¿eh? insistimos porque esto también nos esfolia la piel y sirve como una pequeña esfoliación de la piel las manos nos ayudan a esfoliarnos bien un poquito la piel así ahora procedemos a enjuagarnos la cara la enjuagamos bien y con agua bien fresca yo siempre me la enjuago con agua fresca agua también no ni temprano tampoco fresca ahora nos cojamos una toalla y nos secamos nos secamos así poquito a poquito pequeñas palmaditas por el cuello por todo así ya está y ya procedemos a ponernos el contorno de ojo yo es que me pongo primero el contorno de ojo y luego me pongo la crema entonces el contorno de ojos cogemos y nos lo ponemos con este dedo así alrededor del ojo hacia arriba recto así con pequeñas palmaditas así ahora en el otro hacia arriba el ojo también y hacia aquí que es por donde nos salen las pequeñas arrugillas ya de presión que ya tengo 52 años y ya se me van notando también y me están saliendo entonces ya tengo que proceder a ponerme ya un contorno y entonces yo gasto este este lo que te hace es rellenarte las pequeñas arruguitas pero hay que ser constante y nos ayuda a eso a quitarnos las pequeñas arruguitas y quitarnos la ojera vale y ahora ya cuando no hemos puesto el contorno pues entonces ya nos ponemos nuestra crema nos ponemos por la frente un poquito por aquí por aquí y por aquí y ahora con movimientos circulares así empezamos por el cuello también hacia arriba o hacia abajo y en la frente con movimientos circulares muy bien menos los ojos los ojos ya no me han puesto el otro así la cara ya se queda fresquita limpita para dormir y esto lo hago yo por las noches y ya por las mañanas hago lo mismo me lavo mi cara con agua fresca me lavo con el gel y luego paso a ponerme mi crema y ya el contorno de los ojos ya por las mañanas ya no me lo pongo y entonces así es como quedaría ya la cara después de haberte la limpiado por la noche con su contorno y con todas sus cosas se queda la cara fresquita y limpia y ya preparada para si otro día queremos pintarnos o hacernos algo y así como se queda bueno si os ha gustado le dais a like y suscribirse a mi canal lo mundo de Kachi el mundillo de Kati hasta luego